Amigos bienvenidos nuevamente a su canal Arte en tus manos, muchas gracias por los comentarios que nos hacen, nos sirven mucho para mejorar, espero que el proyecto de hoy les agrade, lo puedan compartir con sus amigos y lo disfruten con sus niños, bueno ahora sólo nos queda ponernos manos a la obra y estos son los materiales que vamos a utilizar hoy, goma eva en siete colores diferentes, una diadema que la consigues fácilmente en un almacén donde vendan productos para modistería, para costura, una regla metálica, nuestra silicona líquida, tijeras, un exacto, un rotulador de color negro, nuestro palito de brocheta para marcar en la goma eva, una perforadora manual de un solo agujero y silicona caliente, bueno amigos lo primero que vamos a hacer es utilizar la goma eva de color fucsia, previamente yo saqué este molde, es un molde para hacer nuestra visera, entonces ya con nuestro molde cortado, yo lo voy a dejar en la descripción del vídeo, voy a dejar todos los moldes, lo ubicamos sobre la goma eva de este color y con nuestro palito de brocheta vamos a hacer el procedimiento de marcarlo con mucho cuidado marcamos y procedemos a cortar y listo muchachos y así queda esta pieza ya cortada ahora vamos a tomar el color verde, este tono de verde, con nuestra regla metálica vamos a cortar una tira de dos centímetros y medio de ancho y de largo para saber el largo lo que yo hice fue tomar esta diadema y con un metro de estos de costura tome la medida alrededor de ella para saber de qué largo necesito esa tira, aquí nos dice que es de unos 37 centímetros entonces vemos un tono de los que tengamos del color que tú quieras utilizar, pues casualmente aquí está tiene 37 centímetros un poquito pasado pero no sirve y el ancho del que lo voy a cortar es del mismo ancho de esta regla dos centímetros y medio, entonces es más fácil simplemente lo cuadro aquí y vamos a cortar listo amigos y así queda esta parte, nuestra pieza y esta otra, esta pieza la voy a pegar más adelante alrededor de la diadema y el otro es la parte de adelante, ahora con estos tres colores voy a hacer una mariposa, yo previamente ya había sacado unos diseños así o tú lo puedes digamos si quieres lo puedes bajar de internet lo puedes dibujar tú mismo, yo saqué un diseño de esta manera entonces le hice el molde, hice el dibujo, le saqué el molde y esto entonces en cada color corte una pieza aquí están las piezas esta es la manera para armar nuestra mariposa con el tono fucsia saqué unos corazones pequeños 5 corazones estos corazones para el tamaño me base en esta tira que cupieran bien o quedaran muy grandes entonces estos van a ir acá y por último con nuestra goma eva de color esto es un color lila saqué dos tiras del largo completo de nuestra lámina esta lámina está completa una lámina de éstas tiene 56 centímetros previamente yo corte dos tiras del largo completo de la lámina dos tiras de medio centímetro de ancho por el largo de la lámina y estos van a ser las piezas para poder armar nuestra pava adicional con los otros colores ya les mostraré que vamos a hacer con el blanco y con este verde con estas piezas lo primero que vamos a hacer es ubicar la distancia a la cual vamos a pegar con nuestra tira del color verde miramos como nos queda mejor que nos quede proporcionado al lado y al lado ya con esa medida cogemos la silicona caliente y comenzamos a pegar aplicamos una pequeña cantidad y vamos pegando si se nos quiere pegar a la mesa lo corremos un poquito de esta manera ya no se pega esperamos que agarre bien y comenzamos a aplicar silicona poco a poco hasta que completemos toda la circunferencia así haciendo el mismo procedimiento hasta que lleguemos al otro lado y así ya vamos en la última parte de esta pieza aplicas pones sobre la mesa lo fijas si se te pega la mesa lo mueves un poco ahí queda bien pegado esta es la manera de pegar estas dos piezas ahora tomamos la diadema vamos a hacer un proceso parecido esta la vamos a pegar hacia la parte de arriba igual que la otra manera vamos a pegar vamos a pegarlo poco a poco y que nos quede bien alineado y que nos quede bien alineado miren así que no nos vaya a quedar salida de la diadema esperamos que seque cada parte que pegamos esperamos que seque y continuamos con el resto tramos cortos son más fáciles de manipular hacemos lo mismo hasta que lleguemos acá y así terminamos de pegar la diadema miren miren muchachos queda bien alineada perfecto miren por debajo ahora con las tiras que cortamos de color lila claro vamos a empezar a pegar a todo el borde de la unión para tapar esa unión vamos a empezar desde aquí a pegar con la silicona por todo el borde entonces eso nos va a tapar esta unión de acá como ya les había dicho tramo a tramo vamos a pegar en todo el borde esto nos va a dar un acabado mejor a la visera listo muchachos entonces aquí terminamos con esta tira el sobrante que nos queda pues lo cortamos con la tirera y vamos a hacer lo mismo con todo el borde de esta visera así aquí como se encuentra en punta entonces lo que vamos a hacer es cortarlo en diagonal en la tira de esta manera para que cuando la vayamos a pegar nos quede mejor empatado tenemos que buscar si es un poco más diagonal encontrando el empate el empate igual que el otro, vamos pegando tramo a tramo despacio y vamos reafirmando, bueno y así queda con nuestro borde, se pueden ver queda como mejor acabado, ahora vamos a decorar con las piezas que ya les había dicho que tenían cortadas para la mariposa entonces vamos a armar nuestra mariposa si ustedes quieren pueden utilizar silicona líquida o si lo prefieren con la caliente yo siempre dejo la opción, lo que vamos a hacer es pegar esta parte adentro de la amarilla así el cuerpo sobre este nos va quedando de esta manera para los ojos utilizo la goma eva blanca que les había hecho más que más adelante la iba a utilizar de aquí yo corte los ojitos con nuestra perforadora de un solo agujero simplemente hacemos un agujerito y ahí sale el ojo aquí tengo mis dos ojitos con el rotulador le vamos a hacer un punto en el centro a cada uno calculando bien el centro hacemos presión y listo quedarían así procedemos a pegarlos también así queda nuestra mariposa y si le queremos hacer más decoración con la misma perforadora tomamos un trozo puede ser de fucsia podemos sacar otros otros circulos para decorar las alas esto ya va en la imaginación si quieren pueden decorarlo con rotuladores de otros colores pueden usar pinturas acrílicas también pueden usar pinturas acrílicas también miren muchachos como va quedando con el rotulador con el rotulador le podemos hacer unas rayas en el cuerpo y esta mariposa la vamos a pegar en la parte de adelante en este lado así muchachos miren como va quedando nuestros corazoncitos les había dicho los vamos a pegar aquí 5 corazoncitos o los que prefieras ponerle si quieres ponerle más le puedes poner más y ahora algo que le voy a hacer es una decoración con unas florecitas a este lado estas florecitas las hice también utilizando la perforadora con color amarillo y el otro color verde que les había dicho que lo iba a utilizar más adelante aquí están voy a hacer 3 florecitas para hacer cada flor corte 5 ruedas del amarillo y 1 verde para cada flor y esta es la manera de hacerla una pequeña cantidad de silicona podemos empezar con el verde preferiblemente yo empecé con el amarillo pero lo mejor es empezar con el verde porque el verde es el centro de la flor alrededor de este es que vamos a pegar todas las otras los ruedas No, 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 no. Así mira y así como esta le voy a hacer otras dos más y así queda nuestra pavita ya decorada con las flores que le coloque de esta manera aquí tengo otro diseño con una flor con una abejita lo bueno es que podemos hacer todos los motivos que queramos para niños podemos hacerle una pelota un carrito y este proyecto es muy útil porque sirve para proteger a nuestros niños del sol bueno amigos espero les haya gustado si es así regalenme ese like y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! Gracias